En esta oportunidad nos encontramos para explicar un poco en qué consiste la danza Los Negritos de Hayanka. Aún no existen bibliografías, investigadores que hagan o escritos acerca de esta danza. Lo que se conoce de esta danza que nació en la Viña, un centro poblado de Hayanka, es una danza festiva religiosa que siempre se practica los 24 de diciembre, el 6 de enero para los Reyes Magos. Y pues es una danza conformada por 12 hombres, también conforman las pastorcitas y también conforman una negrita, que vendría a ser una pastorcita, pero baila alrededor de los negritos y de las pastorcitas. Los negritos llevan como vestuario un pantalón negro de vestir, llevan una camisa blanca, llevan un terno, lo tradicional y lo original, que el terno tiene que ser el terno pingüino, como los ingleses, pero como es muy costoso obtener, ya lo hacen con el terno tradicional, ¿no? Este, también llevan un sombrero, llevan un látigo de cuero y también llevan zapatos negros. Bien, a continuación vamos a repasar los pasos básicos de los negritos de Hayanka. El paso básico de esta danza son saltos hacia arriba y las manos a los costados. En una se tiene el sombrero y la otra va libre. Se baila de esta manera, ¿no? Este es el paso básico. A partir de este paso que hacemos, ya vienen los demás pasos, que son las secuencias. Donde vamos a ir adelante, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2 y viene vuelta. Entonces, lo volvemos a repetir, entonces lo volvemos a repetir, hacemos paso básico, que es la marcación. Marcamos, costados, muy bien, ahora salimos adelante, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 y vuelta. Ahora, quedo. Ahora, vamos a complementar esto, como es una danza festiva de carnaval. Entonces, acá va a venir, vamos a colocar la mano acá, la mano acá y también se va a llevar un látigo, ¿no? El látigo se va a hacer y se va a hacer esto, como que jugando a la cámara. Y nuevamente, volvemos, eso. Y el otro paso que es marco, marco ahí y giro. Eso es todo. Y nuevamente, volvemos, eso. ¡Gracias! Con su permiso señores para pasta para adentro Para adorar a su niño que se encuentre en nacimiento Para adorar a su niño que se encuentre en nacimiento Para adorar a su niño que se encuentre en nacimiento Para adorar a su niño que se encuentre en nacimiento Para adorar a su niño que se encuentre en nacimiento Para adorar a su niño que se encuentre en nacimiento